Buenas noches a nuestros seguidores, les presentamos el resumen de las noticias más relevantes de hoy, lunes 28 de marzo. En estas últimas semanas, las ventas en general han registrado un deceso de hasta el 30%. La causa se le atribuye a que, tanto el gas como la gasolina, tuvieron un incremento en días pasados. Los leoneses gastan más para sus alimentos o simple y sencillamente compran menos. La Fiscalía de Michoacán informó que el número de personas muertas por el ataque a un palenque clandestino en el municipio de Sinapecuaro subió a 20. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló a las bandas criminales por el ataque mortal. La actriz mexicana Raquel Pankowski falleció a los 69 años. Según informó este lunes en redes sociales, la Asociación Nacional de Intérpretes participó en producciones como Carusel, Un Gancho al Corazón y Papá a Toda Mar. Yo sé que al hacer lo que hacemos, debes de poder aceptar el abuso, que la gente hable locura sobre ti. En este negocio, debes tener personas que te falten al respeto. Recuerde mantenerse informado consultando nuestras redes sociales, podcast en Spotify y nuestra versión impresa cada mañana. Pase una buena noche.